No sé cómo partir este video y probablemente se habrán dado cuenta por el título de este video que no voy a hablar de libros, que voy a hablar de un tema completamente diferente pero que sí está ligado un poco a la literatura y a los libros y todo eso y espero que las opiniones que voy a dar en este video no se me lo interpreten y tan solo decirles que mi opinión y que de verdad sentía la necesidad de compartir estos pensamientos que he tenido durante esta semana, durante estos días así que por favor, no sé, pido mucho respeto, pido disculpas antemano si digo algo que está mal o algo que pueda molestar a alguna persona, así que sí, voy a comenzar hablando sobre este tema Bueno, voy a explicar más o menos el ámbito general Yo vivo en Chile, como mucha gente sabe, y si mucha gente no sabe, en Chile hay un tema bastante complicado respecto a educación y desde el año 2006 más o menos, viene un descontento social bastante grande respecto a la educación y esto se ha extendido durante todo este tiempo Este tema aún no se soluciona, hay mucha desigualdad respecto a la educación en Chile y bueno, han habido diferentes gobiernos y diferentes propuestas de educación pero ninguna ha prosperado como los estudiantes estábamos esperando La idea de este video no es hablar de política, sí el tema está muy ligado así que va a topar el tema un poquito Así que sí, durante los gobiernos que han estado en estos últimos 8 años no han habido muchos cambios en la educación y si lo han habido, los estudiantes no hemos estado conformes porque las movilizaciones aún siguen constantemente y existe un tema de selección las universidades son muy caras en este país la educación es muy cara no siempre es de muy buena calidad de hecho, no hay mucha calidad en educación en este país y hay muchas brechas sociales respecto a dónde estudias si estudias en un colegio pagado o privado te van a dar mejor educación que en un colegio municipal por eso, muchos adolescentes están muy enojados las demandas estudiantiles no han sido acogidas por el gobierno como los adolescentes o como los estudiantes estamos esperando si bien en el último tiempo se ha venido hablando sobre una reforma educacional que nuestra presidenta ha dicho en varias ocasiones que vamos a tener educación gratuita y de calidad no han habido como resultados ni han habido hechos concretos que avalen la postura del gobierno si bien para una reforma, y yo entiendo esto que se requiere mucho tiempo y probablemente de aquí a 10 años de aquí a 12 años más recién vamos a empezar a ver cambios en la educación en Chile pero existe algo que según yo hay que cambiar ya hace unos días he estado pensando sobre los profesores que tenemos en nuestro país y básicamente ayer hubo un programa de televisión que habló sobre la educación ese programa tocó historias de familias que querían que tus hijos entraran a distintos colegios los colegios hacen una especie de tómbola donde tú postulas a tu hijo a tu colegio al colegio que estás escogiendo pero esta tómbola tiene un tope por ejemplo postulan 90 niños y en esta tómbola se van a elegir solo 15 y solo esos 15 van a ser los seleccionados a lo que me lleva a pensar que la educación en este país se está volviendo y se va a volver algo al azar y no creo que sea muy adecuado que la educación algo tan fundamental para nuestra vida quede definido por algo de hacer no sé si me explico aparte de todo este tema de las elecciones en los colegios me gustaría tocar el tema más importante y es de los profesores por respecto a este documental que salió ayer en la tele me llegó a pensar mucho sobre el colegio y sobre educación y sobre profesores y sobre todo ese tema y justamente hoy en mi colegio han ocurrido un poco de problemas y no sé como que tuve esta sensación de que los alumnos menospreciamos a los profesores y creo yo según mi punto de vista que la educación no se puede mejorar si no se mejora la calidad docente o sea no quiero no sé sonar como que quiero cambiar el mundo porque no es así pero me he puesto a pensar y digo ¿qué es lo que he hecho yo? ¿qué es lo que hacen las personas de mi colegio para que la educación cambie? a veces tratamos a nuestros profesores como si fuera como si no valieran nada esto mismo se ve reflejado en los bajos sueldos que tienen los profes en mi país el sueldo base de un profe es más o menos 400 500 mil pesos creo que son 538 mil pesos el sueldo de un profesor pero los que son de Chile saben que con 500 mil pesos hoy en día no se hace mucho es súper complicado vivir con ese monto y sinceramente me da mucha rabia y me da mucha pena que no se les pague como debiesen que se les mire de una forma tan no sé o sea te preguntan oye ¿qué estudias? y soy profe y te miran con cara este es profe o sea eso de verdad me molesta mucho y este último día he estado pensando bastante en esto y con mayor razón hoy sinceramente me molesta que se les pague tan poco que no puedan vivir como se merecen para el trabajo que hacen que tengan que estar horas no lectivas trabajando su trabajo no es solo llegar a la clase enseñarte un poco de matemáticas o un poco de lenguaje o un poco de inglés su trabajo no termina ahí su trabajo es revisar pruebas preparar las clases llegar a la sala de clases y hacer una clase que te deje enseñanzas y muchos alumnos no valoran eso yo tampoco puedo decir que soy una alumna ejemplar y que soy mejor del colegio porque en realidad no es así si me va bien y si tengo buenos resultados pero siento que es porque porque no sé sé valorar a los profes y probablemente es porque yo también alguna vez fantasé con ser profesora o quizás más adelante también termine siendo profe porque probablemente yo estudié literatura y no me quede otra que terminar siendo profesora y no le veo lo malo en ser profe o sea hace tiempo atrás yo por nada del mundo quería ser profe porque no estaba dispuesta a ganar tan poco a dedicar tanto tiempo de mi vida y que la gente no me tomara en cuenta realmente pero ahora digo bueno que más da o sea voy a entrar a una sala de clases y probablemente dos de 40 alumnos me van a tomar atención pero esas dos personas se van a llevar un aprendizaje y con ese aprendizaje probablemente yo me sienta bien yo sé que la vida no se vive solo de aprendizaje ni de que la gente te haga feliz y tú no puedes vivir solamente que tus alumnos aprendan uno necesita plata para vivir y para tener plata tienes que trabajar sinceramente me molesta que a la gente los ninguneen por estudiar profe es como la peor carrera de la vida donde no sé no te alcanzó el puntaje PCU para entrar a una carrera más cara y optaste por ser profe así es como se ve a los profes en Chile y sinceramente me molesta mucho tengo el agrado de decir que a mí años de educación media voy en tercero medio me han tocado buenos profes estoy muy agradecida por la gente que me ha enseñado que me ha educado y me ha instruido en esa materia porque probablemente sin ellos yo no sabría lo que sea hasta el momento sé que me falta mucho por aprender y quiero seguir aprendiendo y quiero que existan profes de excelencia y quiero que cada vez la educación mejore en este país pero si la educación no parte por nosotros mismos si nosotros no aprendemos a respetar a las personas que nos educan si nosotros no les damos el valor que ellos realmente merecen no sirven las marchas no sirven las manifestaciones no sirven las reformas no sirven nada de eso si nosotros mismos no aprendemos a valorar el bello trabajo de educar de verdad que necesitaba hablar de este tema necesitaba como sacarlo comentarlo y sé que esta es una plataforma súper efectiva para mostrar opiniones no pretendo pasar a llevar a nadie solo quiero hacer sentir mi molestia porque sinceramente es una de las carreras más lindas que puede existir en el mundo y me da mucha lástima que en este país en mi país que yo quiero mucho no se valore como es debido en otros países los profesores son fundamentales son respetados ganan mucho dinero y tampoco hablo solamente de temas económicos y muchas cosas podrían cambiar y la educación podría cambiar y eso muchas gracias por haberme escuchado quizá quizá me apasioné mucho en algunos temas quizá esté equivocada en otros temas pero necesitaba comunicarlo no sé necesitaba sacarlo y hablar y sé que delante de una cámara no voy a cambiar el mundo pero con que una persona me escuche y comparta mi opinión no sé estará bien y eso no tengo nada más que decir prometo que el próximo video será algo relacionado a los libros de lo que se trata este canal de libros disculpen de nuevo si les molesto que hablase esto o no pero eso chao